Este tema les va a gustar muchísimo porque hay muy poca información. Está con nosotros la doctora Lorena Ramírez Patiño, oftalmóloga especialista en oftalmología pediátrica y retina. Doctora, estoy sorprendida con la primera pregunta. ¿A partir de qué mes o qué edad podríamos llevar a nuestros hijos al oftalmólogo? A partir del mes de vida. ¿Del mes de vida? A partir del mes de vida. Eso se llama tamiz visual y se hace en México por ley desde el 2013. ¿Pero no en todos los hospitales? No, hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Todavía no hay como toda esta información o toda esta... Muchas veces, o sea, hasta los mismos pediatras a veces no los mandan, o sea, pero es un poquito por desconocimiento. Y nosotros como mamás empiezan a crecer nuestros hijos y pensamos que no tienen problemas de vista, pero me estabas marcando ciertas edades en donde ahí podrían darse ustedes cuenta de algo. Sí. Al mes de vida es para revisar sobre todo problemas graves y de nacimiento. Se llaman congénitos. Ajá. Al año de vida, a partir del año de vida ya vemos problemas del desarrollo o del crecimiento. Es uno, tres y cinco años. A los tres años y a los cinco años. Y a los cinco años. A los cinco años. Doctora, ahora, para los niños, es algo que me estabas contando que me sorprendió mucho, que de repente ellos se acostumbran a ver y ven borroso y nosotros no nos damos cuenta como papá. Eso es lo más importante que hay que evitar. Durante el desarrollo visual ellos no ven perfecto hasta que cumplan seis años. Ahí termina el ojo de crecer. Ya se considera un ojo adulto, pero hasta los seis años. Entonces, para un niño que ve mal, pues siempre ha visto así. O sea, en realidad ellos no te pueden decir en qué momento algo está diferente porque es un ojo que ha ido evolucionando desde que nace, que ven muy borroso. Ahora, si no se tratan, lo más importante es el riesgo de ojo flojo. Imagínate que es como si su cerebro no aprendiera a mirar. Como que pensara que el mundo es borroso. Es lo que hay que evitar. Por eso, a los seis años que ya entran a la edad escolar, muchos niños empezamos a ver los que tienen lentes. Sí, idealmente conocerlos o revisarlos antes de los seis años para saber que ese desarrollo visual se está dando de la forma correcta. Siempre que se traten antes de los seis años, pues el pronóstico es otro, totalmente diferente. ¿Cuáles serían los focos de alarma para que nosotros como mamás y papás pudiéramos estar al pendiente de que nuestros hijos tengan problemas con la visión? Mira, cuando son muy, muy pequeñitos es bien difícil. O sea, tendría que ser un problema visual muy grave para que tú te dieras cuenta que en la noche le cuesta trabajo, que tiene que tocar antes de tomar, por ejemplo, algún juguete. Pero ya cuando son preescolares o escolares, son niños que les cuesta mucho trabajo la escuela. Eso es un común denominador. Son niños que el aprendizaje es mucho más difícil para ellos. La lectoescritura es cuando se dan cuenta los papás. Cuando empiezan ya, por ejemplo, entran a pre-first, a primero de primaria, que es cuando les empiezan a poner todo leer y escribir, ahí ya nos atoramos con los niños que tienen mala visión. ¿Si se caen mucho? Si son muy torpes y también es un común denominador, sobre todo con graduaciones altas. Cosas pequeñitas, te digo, es bien difícil. Ahora, muchos han diagnosticado que tienen hiperactividad y no es eso. Tienen temas de visión. De visión. Hay un estudio muy grande que dice que hay niños que han sido mal diagnosticados con TDA y autismo, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y no veían bien. Eran niños con hipermetropias elevadas. Eso ya está estudiado. Entonces, es un niño que sospechamos que se distrae mucho, que le cuesta trabajo, que en la escuela dicen que mejor hay que checar que vea bien. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos sugirió las edades en las que tenemos que llevar una consulta, una revisión. Como papás, siempre hay que ir un pasito adelante. El doctor Krasovsky está aquí el día de hoy para darnos un tratamiento que, como dicen, juventud divino tesoro. Así es. Nunca lo queremos perder. ¿Cómo recuperar ese tesoro a toda edad? Así es. Bienvenido. Buenos días, señoras. Muy buenos días. Señores, también muy buenos días. Pongan mucha atención, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque les vamos a platicar hoy de la única, exclusiva y original dosis de juventud. ¿Qué es la dosis de juventud? ¿Qué es, doctor? Por favor. Lo necesitamos saber. Bueno, antes que nada, déjenme explicarles que la causa del envejecimiento de la piel, vamos a hablar específicamente de la piel de la cara, es la pérdida de colágeno. Esa es una de las principales causas que hacen que la piel empiece a caer. El colágeno es una red de proteínas que se encuentra debajo de la piel y lo que hace es detiene la piel para que esté en su lugar. También tenemos algunos depósitos de grasa en algunas zonas que también le ayudan a detener. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que conforme va pasando el tiempo, se van perdiendo esos depósitos de grasa. Oye, pero a los veintitantos años, o sea, es muy rápido que el colágeno va disminuyendo y se va dejando de hacer, ¿no? Exactamente. A partir de los veintiocho años. A los veintiocho años, como bien lo comentas, se empieza a perder ese colágeno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, durante mucho tiempo la ciencia ha buscado cómo volver a estimular ese colágeno. Y hay un producto que se llama Scultra o ácido poliláctico, que es el único producto a nivel mundial que está autorizado en todo el mundo como estimulador de colágeno. Pero, ¿por qué es tan importante la estimulación de colágeno? ¿Qué es lo que pasa? Entra el producto en la piel mediante pequeños piquetitos y al estar en la piel llegan las células que forman el colágeno y lo intentan destruir. Y al no poderlo destruir empiezan a liberar colágeno, empiezan a liberar estas fibras de colágeno. El producto se va absorbiendo porque es absorbible y el colágeno se queda en la piel. ¡Ay, qué maravilla! ¡Es como magia! Pues es como algo muy natural que funciona muy bien y, claro, desde afuera lo vas a ver como magia. ¿En cuánto tiempo se ve, doctor? Se pone el tratamiento con la inyección. ¿En cuánto tiempo se ve el resultado? Esto es muy importante la pregunta. ¿Por qué? Porque se ponen tres sesiones. Esto es, a diferencia, por ejemplo, de un relleno, el relleno va a llenar las arrugas y se va a ver el resultado de inmediato. La toxina botulínica va a paralizar y se va a ver a los tres o cuatro días el resultado. Aquí, con la estimulación de colágeno, empieza a producir colágeno. Entonces, se pone una vez al mes. Son tres aplicaciones, tres meses seguidos. Y a partir de la segunda aplicación es cuando se empieza a notar más el resultado. Pero el 90% de los pacientes desde la primera empiezan a ver que la piel se ve más sana, más hidratada, más lozana y empieza a recuperar esa juventud que tenían antes. Sí, ya nos vamos a ir juntas, derechito al consultorio. Pero además, yo lo quiero saber, son tres, tres meses. Así es. ¿Y cuánto tiempo nos dura esa dosis de juventud, doctor? Excelente. Después de las tres aplicaciones, ahorita pueden estar viendo cómo se pone. Son pequeños piquetitos que en cada aplicación va cambiando. No crean que siempre se ponen en el mismo lugar. Tenemos que valorar muy bien. Y después de esas tres aplicaciones, como bien lo preguntas, se pone un mantenimiento cada año. Ya no se requieren tres sesiones, se pone una sola. O sea, primero son tres veces en un año y luego ya una vez al año es el retoque. Una vez al año el retoque. Sí les puedo decir que tengo más de 18 años aplicándolo. Tengo pacientes que ustedes conocen, a muchos muy bien, que llevo muchos años poniéndolo y se siguen viendo muy bien sin la necesidad de una cirugía. ¿Por qué? Porque al estar estimulando el colágeno, la piel se mantiene en su lugar. Este es un producto que tarda, la forma de aplicarlo lleva una curva de aprendizaje muy importante. No es fácil de manejar porque como ustedes lo ven, viene en una forma líquida. Se prepara, hay que dejarlo varias horas para que el producto se asiente, amarre, exactamente. Y después hay que saberlo aplicar muy bien. Y lo más importante, los resultados totalmente naturales. No aumenta el volumen. Ya saben que yo soy anti volúmenes raros en la cara, anti cambiar gente. Buscamos que la gente se vea totalmente natural, que se vea bien, que se vea como se veía unos años antes, pero sin cambiar ni la estructura de su cara ni las facciones de su cara. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!